El que no echa la gasolina, él es rapero. Claro, pero está bien, pero eso está bien, eso no está mal, porque no vayan en cabana, tú sabes cómo es la gente. La idea es eso. Para que no nos vengan, di que con 925, allá para acá. Tú sabes que ese es el código ahora de los haters. Dije que ellos son de plata, pero... Acá va el sonidito, el sonidito. Dame tu cara. ¿Le suena de algo? La plata no suena así. Búscame el líquido ahí. Búscame el líquido, tráelo aquí. Vamos a hacer una vaina en el ordinario. Tú no viste lo que yo tiré en el post. Ya que tú le tienes tanto amor a esa jipeta. Y yo tengo la misma, y también le tengo amor. Vamos a desbaratarla en el parqueo con un bate. Hasta reducir la ceniza, para ver si es verdad. Ahí se sabe saber de quién es la jipeta. ¿Tú harías eso? Yo para hoy mismo. Está ahí abajo, la están lavando, la mía. La mía la están lavando en el parqueo, que traiga el ladrillo, o la coge la mande. Tú te atreverías tóxico. Esta es la llave, esto es una... déjame ver. Vete una llave de Ranch. Esa misma es. ¿Tú te atreverías? También tenemos una llave de una BM, por si acaso. Esa es la ventaja, que si de barato la red me quedo con la BM. Porque el tigre... ¿Tú te atreverías tóxico a... ¿Tú sabes qué vaina me mandó saludos a mí en un disco? ¿Quién? Daddy Yankee, mano. ¿Cómo dice? Cuando pasan por mi casa, ¿crees que pasan por un dealer? Eso fue... Me mandó saludos, loco, ahí. Dice, mierda, estoy frío con Yankee, ¿viste? Y aparte de eso... Oye, aparte de eso... Si se me pichan cualquiera de esos vehículos... Yo le digo a uno de los choferes míos... De la ruta de guagua... Pérdame una guaguita de esas. Que yo llego en eso. Dime una cosa, tóxico. Dime a ver, mi hermano. Tú eres rapero con más cuarto aquí. Con más cuarto... No, no, en mi casa nada más hay cuatro aposento y una cuarto servicio. ¿Es rapero con más dinero? ¿Dinero? O sea... Aquí, óyeme, no hay que demostrarle nada a nadie. Que nos demuestren a nosotros, pero... El que no... La gallina que no cae a su bebé. Es sencillo. ¿Cuál es el papá del rat aquí? ¿Cuál es el papá del rat? El papá del rat. ¿Es el que supuestamente más tiene? No, no, no. El papá del rat es el lápiz. ¿Es el que más tiene? ¿Es el que más se busca aquí? Bueno, es... Tú trabajas... Tú trabajas en un programa que dan los sábados, loco. En Extraordinario. Estoy di que yo, di que en Altita. O sea, que es el típico rapero de aquí. El típico rapero. ¿Tú te vas ahí? Sí. Ahí mismo lo vamos a declarar los bienes. Tú invitas al que más tiene cuarto y después tú llamas al amigo tuyo, al pecho de paloma. Ay. ¿Al que le dice cómo? Pecho de paloma. El que está jorobado, pero mira por qué que yo estoy jorobado. Qué pesa la cadera. Cualquiera se joroba, loco. Oíste, loco, pero... ¿Tú te atreves a comparar los bienes que yo... No comparar. Tóxico. No comparar, por ejemplo. El lápiz se ha buscado mucho dinero. Por eso. Por eso. Óyeme. El lápiz le ha ido... Muy bien. El lápiz... Óyeme. Tóxico. Dale a luz. No, no es subestimándote porque no sé... No sé cuánto él tiene ni cuánto tú tienes tampoco, pero... Para... Para ponerte algo sobre la mesa, el lápiz se ha buscado mucho dinero. Ajá. Mucho, mucho, mucho. Le ha ido bien. Pues está bien. ¿Cuándo que llega ella? Me imagino que durará un... Un mes. Un mes y medio. Yo voy a durar un mes y medio. ¿Cuándo vengamos? Tú sabes que es extraordinario. Hay que hacer una cita. Sí, no. Te de antes. Sí, sí. Te de antes para que tú poderte... Un mes después que tú te presentas. Tú haces la cita hoy. Entonces ya yo estoy apuntado en esa lista. Michael... Atención, Michael Miguel. Lo mío es... Yo voy a llegar con mi Renrover. La bahíta, brilladita. Estoy con un bate de aluminio. Que la vamos a desbaratar en el aire. Cabe un vehículo ahí, ¿no? Claro. Yo estoy ready. Para mío. Entonces, tú no vas a poner la... Va a ver una cámara de nosotros. Va a ver una cámara para nosotros. La cara... Un close-up en tu cara. A nivel que un moreno le te dan dos batazos. Vamos a ver cómo tú te vas poniendo la cara. Para ver. Si tú vas como arrugándola, como que estás como llorando. Ahí perdió el que está llorando. Es como la historia que se usó, la historia bíblica que dice... ¿De quién es el niño? ¿De quién es el niño? Y dice... Eh... Para que no divide. Entonces pártelo por la mitad. Pártelo por la mitad. Entonces cuando lo iban a hacer la madre, dijo... No, no, no. Esa es la madre. Ya. Entonces le va a doler al que... Así que se habla, manito. Hay que poner los puntos sobre las íces. Las íes. Las íes. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? El tema le llaman... La pesadilla. El muchacho no durmió bien anoche. Él sabe, yo le digo, solte ese disco. Me vio con el vaquero y estaba nervioso. Digo, muchacho, tranquilo, yo solo. Saluda vaquero, que de los míos. Wow. Que de los homies. Óyeme. De verdad, tóxico. Vamos, vamos entonces a... Manito, oye, nosotros estamos ya... Antes estábamos... Estábamos en Picalongo. Ahora estamos en Chimi. Oíste. Porque el movimiento estaba muy fresita. Me lo estaban diciendo la gente. Vamos acá y vamos a poner un chito de secón a la máquina. Incluyéndote a ti. Tenemos una vainita fresita. Hiciste una cosita fresita. Nosotros... Y está matando, que es el problema. Con la insuperable. Es el problema. Que a ese señor le están sacando todos los discos de la emisoria. A mí me lo están entrando todito. Digo, mierda, qué bien. Estamos bien. Digo, mierda, que es el problema. ¡Gracias!